Una, 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 una Una, solo una, únicamente una Una, simplemente, solo una conversación Eso fue lo que faltó para decirte lo que es amor Una, solo una, únicamente una Una, simplemente, solo una conversación Eso fue lo que faltó para decirte lo que es amor Amor no son besos de labios y acejos Cansados y tristes de tanto besar Amor no es el cuerpo que tú me entregaste Que nunca negaste, no sabes amar Amor no solo es decir en palabras Te quiero, te amo, decir yo te extraño Amor es vivir, amor es sentir Y no hacer sufrir a quien se entregue a ti Por eso yo pienso que faltó conversación En nuestro idilio de amor Eso fue lo que faltó Los Paimasí, ahí Amor no es vivir Amor no es vivir Amor no son besos de labios y a cegos cansados y tristes de tanto pesar Amor no es el cuerpo que tú me entregaste y que nunca negaste no sabes amar Amor no solo es decir en palabras te quiero, te amo, decir yo te extraño Amor es vivir, amor es sentir y no hacer sufrir a quien se entregue a ti Por eso yo pienso que faltó conversación en nuestro idilio de amor, eso fue lo que faltó Ay mi vida, faltó conversación Amor no solo es decir en palabras te quiero, te amo, decir yo te extraño No solo es decir en palabras te quiero, te amo, decir yo te extraño